Hola a todos, bienvenidos a la barriga, les saluda Steve Wokun Y estamos en Safe Haven, si no estoy mal Puedo poner una casita para mientras, uff si ahora son pedidas aquí, necesito 300 Te apunto de llegar a los 300, ya están los primeros Ahora necesito juntar otros 300 Bájense puercos ¿Qué tal otros 300 en bombas? 300 en bombas Y de aquí se supone que saque unos dos soldados, ahorita a ver si me da Uff si no hay tiempo Muy decente, bastante decente, no necesito todavía hacer Otra casita si que estoy bastante bien, voy a necesitar Uy tengo, ahora si tengo la bio regeneración Ahora si necesito otra casita Bueno, nos vamos a ir a alistar Pero también tengo que alistar mis tropas acá Un parín de marauders Por alguna razón no le puse tecla a esto, pero ahora ya la tiene Después a otro de estos, pero necesito más vikingos Necesito una armería Uy, ya tengo una de estos Nomás se acerquen, adiós poposabes Es que todavía alcanzaron a Hacernos un poquito de daño Necesito más supply, no me di cuenta Otro parín de médicas Bueno, necesitamos Necesito más que se los hagan Curaditos ahorita Otro parín de casitas Que mejoren nuestras naves Otro parín de vikingos Ya nos fuimos Estamos Estamos Otro parín de vikingos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Fuimos? 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 ¿Esto debería ser bien? ¿Puimos? Los Protosses han llegado a otro Settlement, señor ¿Qué pasa? ¡Uy! 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 ¡ Alejandro! ¡ Chicas, chs! ¡Ah! Tengo bastante cool. Voy a mejorar esto. Voy a hacer esto así en bombas. Voy a hacer esto. Ahí está. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Vamos a ir a la batalla. Los protos están matando a nosotros. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Esa fue una buena idea. Gracias. Los colonistas han suficientemente evacuado ese sitio. Vamos a ir a la batalla. Y ya está listo. El purificador ha presentado a nuestras unidades en un fiel dimensional. El efecto debe solo ser temporario. Bueno, 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 bueno. Bueno, puercos. Porque basta con destruir a estas Y este que hacen hasta allá Adiós popons Re contra rápido 12 minutos Like, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo